Sostenido durante mucho tiempo, es un pensamiento muy conservador. Ojalá y no se afecten los partidos, que se consoliden, necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones fuertes, no paleras, si se tratara como antes de simular de que hay democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdos con ellos. Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI, y si es tan malo lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN? Bueno, a los del PAN se les atraganta como a Santiago Grill el PRI, porque dicen que Morena está peor que en los peores tiempos del PRI, y después se acuerdan que están en alianza y dicen, bueno, ya se democratizó el PRI. Sí, tienen un problema ahí, tienen que hacer una reflexión de fondo, análisis de fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño. Por ejemplo, esto de que ayer, celebrando de seis perdimos dos, pero ganamos dos, pero ellos decían que nos iban a ganar las seis, o sea, nos fue bien.